Muy buenas noches muchachas y bienvenidos al especial mis suscriptores y bueno gente esta es la hermosa carita como lo prometí en un saludo y pues bueno me llamo David para que no nos conozca si en el canal soy la luz 76 ya saben este pechón que habla siempre de lo hermoso que es el canal no se trata de hablar pero bueno muchas gracias por esas mil presentaciones en el canal y pues bueno muchas gracias también agradezco a todas las personas que me apoyaron día a día y bueno como dije yo soy David y tengo 21 añitos así que este año poquito que cumplo 22 si me quieres dar algo realmente una suscripción y esperamos al apoyo gracias por este video un bonito abrazo